hola bienvenidos una vez más a este su canal mi nombre es Liz Pérez y en esta ocasión les traigo cómo es que hago mis cejas si quieres saber cómo la realizó no te muevas y vamos a comenzar vamos a comenzar así es como normalmente se ve mi ceja sin hacerle nada como pueden ver me hacen falta cabellitos vamos a estar utilizando esta brochita que trae un cepillito y vamos a estar utilizando también este gel voy a estar tomando el producto con el cepillito y voy a estar tomando poco a poco el producto hasta que quede completamente lleno después voy a estar peinando mis cejas hacia arriba tratando de que queden bien bien peinaditas y cubiertas por el gel ya una vez que estén cubiertas ya una vez hecho este paso voy a pasar a presionarlas con la misma brocha para que queden bien planchaditas y que queden muy bien este paso lo voy a realizar hasta que quede toda mi ceja bien levantada siempre asegurándonos que nos quede muy bien nuestra ceja ya una vez hecho este paso queda muy bien nuestra ceja y pasamos con nuestra otra ceja y vamos a hacer el mismo paso que realizamos en la otra ya una vez realizado este paso voy a pasar con la misma brochita y voy a estar peinando los cabellitos hacia abajo un poco porque no me gusta que queden tan levantadas solamente voy a peinar las puntas para darle la forma a mi ceja y voy a repetir el mismo paso en mi otra ceja ahora voy a estar tomando una toallita desmaquillante y voy a estar limpiando alrededor de mis cejas para quitar el exceso de gel que se pudiera haber quedado ahí recuerda de siempre realizar este paso antes de aplicar cualquier producto para que te quede muy bien voy a estar utilizando esta paleta de la marca de cara y estaré tomando esta sombra que es un tono chocolate con la ayuda de la brocha voy a estar aplicando el producto poco a poco para ir rellenando lo que es mi ceja a mí me gusta irla rellenando de en el centro y voy haciendo este paso por toda la ceja hasta llegar hasta la colita de mi ceja poco a poco voy a ir aplicando el producto y voy fijándome que como va quedando mi ceja si necesita más producto voy a seguir aplicándolo hasta que quede completamente rellenada la ceja ya una vez terminada esta ceja voy a realizar el mismo procedimiento en la otra ceja recuerda de rellenar muy bien la ceja para que te quede completamente bien pigmentada la ceja este tipo de ceja a mí me gusta bastante este esta técnica así es que si te gusta puedes hacerla de esta manera y te quedará muy bien puedes utilizarla esta técnica también sin utilizar el producto para hacer una ceja orgánica también queda muy bonita voy a pasar nuevamente con mi toallita y voy a quitar el exceso de producto que se pudiera haber quedado fuera de donde está mi ceja y ya una vez que esté limpio voy a pasar a tomar este corrector que es de la marca de beauty creation que es uno de mis favoritos es en el número 10 y lo voy a estar aplicando con una brocha pequeña por todo el contorno de mi ceja esto me ayuda para limpiar y que se vea mucho más definida mi ceja puedes hacer este paso ya sea con corrector o con una base que estés utilizando con cualquiera de las dos formas puedes hacer este paso también voy a hacer el mismo procedimiento en la otra ceja para que nos quede de esta manera vamos haciendo nuestra ceja hasta que quede completamente pareja ahora voy a estar utilizando una esponja y mi fijador de maquillaje voy a humedecer la esponja para pasar a difuminar todo el corrector tómate tu tiempo para que no te vayas a pasar y vayas a manchar la ceja poco a poco voy difuminándolo y nos va a quedar nuestra ceja completamente limpia y bien definida este paso me gusta hacerlo siempre para que mi ceja se vea mucho más limpia también me puedes dejar en los comentarios cómo es que realizas tu ceja o algún producto que me quieras recomendar te lo agradecería muchísimo voy a pasar nuevamente aplicar un poquito de producto porque creo que me lleve un poquito de las orillas de la ceja pero no hay problema puedes este volverlo acomodar lo que es la orilla y te quedará muy bien puedes hacer este paso cada que la termines de difuminar y así te quedará una ceja muy bonita y bien así es como queda mi ceja si te gustó este vídeo no te olvides dejarme tu like muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo